El campeón peruano será millonario. La FPF confirmó el premio que recibirá el ganador de la Liga 1 Betson. La Federación Peruana de Fútbol y la Comebol confirmaron los premios económicos que recibirán el equipo campeón y subcampeón de la Liga 1 Betson. ¿Quién se llevará el jugoso premio? ¿Alianza o Melgar? Tras ganar la primera final por un gol a cero en Arequipa, Melgar enfrentará a Alianza Lima este sábado 12 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido que tiene mucho más que un trofeo como premio. El equipo campeón será creador de un cheque por 600 mil dólares y el subcampeón otro de 400 mil billetes verdes. En total, será un millón de dólares en cheques firmados por Alejandro Domínguez, presidente de la Comebol, tal y como anunció la Federación Peruana de Fútbol. Con el pitazo final de Bruno Pérez, árbitro de la final de vuelta, no solo los clubes ganarán premios, sino también los jugadores. Además de la medalla de oro y de plata para cada uno, según corresponda, el mejor jugador del campeonato se llevará un anillo de oro al estilo NBA. Un anillo de oro amarillo de 18 kilates de 27.9 gramos con 30 diamantes naturales corte brillante y 24 rubíes naturales corte redondo diseñado y producido por Casa Banchero, comunicó la Liga 1 a través de su cuenta oficial de Twitter. Adicionalmente a los cheques ganados en la final, ambos equipos, rojinegros y blanquiazules, podrán agregar a su presupuesto de la próxima temporada 3 millones de dólares más por participar de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, como Perú 1 y Perú 2. Este año, los arequipeños llegaron hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, donde cayeron ante Independiente del Valle de Ecuador por un global de 6 a 0. Si Melgar repitiese la campaña ahora en el primer torneo del continente o Alianza Lima la emulase, los premios serían estos. Selección peruana anunció la convocatoria de jugadores del Melgar y Alianza Lima para los amistosos. Los finalistas de la Liga 1 Alianza Lima y Melgar aportarán a futbolistas de la Selección peruana. La próxima semana se juegan los dos amistosos ante Paraguay y Bolivia. Más elemento para el universo de Juan Reynoso, Jairo Concha de Alianza Lima, Luis Iberico, Alexis Arias, Paolo Reina y Carlos Cácer de Melgar. Son los jugadores que la Selección peruana convocó con miras a los dos partidos amistosos que disputará la próxima semana ante Paraguay y Bolivia. El anuncio se realizó la mañana del sábado a solo horas de la final de la vuelta de la Liga 1. Además, el comunicado que lanzó la Blanca y Roja precisó que los cinco futbolistas tendrán que reportar con el comando técnico de Juan Reynoso el domingo 13 de noviembre. Vale decir, hay escaso margen para que los dominados compartan con sus compañeros de equipo, independientemente del resultado que deje el choque en el estadio Alejandro Villanueva. Según el cronograma publicado por la Selección peruana, el elenco nacional volverá a los entrenamientos durante la mañana del domingo en las instalaciones de la Viena. Por la noche, todos los considerados empezarán la concentración para disputar los dos compromisos pactados para el miércoles 16 y sábado 19 de noviembre en Lima y Arequipa, respectivamente. De los últimos llamados por el cabezón Reynoso, Paolo Reina sumará su primera experiencia defendiendo la camiseta de la Selección peruana. Entre Cáceda, Arias, Iberico y Concha ya han sumado minutos con el cuadro absoluto y durante el ciclo liderado por Ricardo Vareca. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video si les ha gustado. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau. Chau.